Hola, hola amigos del Parandi, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Víctor González y por supuesto teníamos que venirnos a la competencia en traje típico del Miss Grand International 2019. Si ustedes quieren ver todos los detalles del desfile de las candidatas, no se despeguen delparandi.com. Miss Grand, Dash Quarterstack. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Abre la puerta, cierra la puerta! ¡Qué portales! ¡Gracias! 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 ¿Les gustó? ¡Les dije que les gustaron! ¡Se que van a... ¡están esperando saber cual es el mejor traje leórico! ¡Pero eso vamos a anunciar en la final del 25 de octubre! Hoy vamos a anunciar el ganador de la bestia nacional de Alcanza. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Quizás, ¿por qué no? ¡Claro que sí! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!